Hola, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy te traigo un tema realmente emocionante y prometedor, los beneficios del jugo de zanahoria para tratar el vitíligo. Si eres una de las millones de personas que luchan contra esa condición de la piel, tenemos que darte hasta el final ya que también hablaré sobre un producto tópico que podría marcar la diferencia en tu vida. Pero antes, es importante recordar que el vitíligo es una afección cutánea en la que la piel pierde pigmentación, lo que resulta en manchas blancas o despigmentadas en diferentes áreas del cuerpo. Aparte de los desafíos físicos que presenta, el vitíligo también puede afectar emocionalmente a quienes lo padecen, impactando en la autoestima y la confianza en sí mismos. Es por eso que la búsqueda de soluciones efectivas es crucial. Conoce ahora el poder nutricional de la zanahoria. Una de las soluciones naturales que ha ganado atención en los últimos tiempos es el jugo de zanahoria. Las zanahorias son una fuente rica en beta-carotenos, antioxidantes y otros nutrientes esenciales que desempeñan un papel vital en la salud de la piel y la producción de la melanina, el pigmento responsable del color de la piel. Los beta-carotenos, presentes en abundancia en las zanahorias, son precursores de la vitamina A en nuestro cuerpo. La vitamina A, a su vez, juega un papel esencial en la producción y el mantenimiento de la melanina, el pigmento que da color a la piel, cabello y ojos. Cuando se trata de vitíligo, el estímulo de la producción de melanina en las áreas despegmentadas es un objetivo fundamental. Otro aspecto clave del poder nutricional de la zanahoria es su capacidad antioxidante. Los antioxidantes son defensores naturales del cuerpo contra los radicales libres, moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento prematuro y a diversas condiciones de la piel. Los antioxidantes presentes en las zanahorias, como la vitamina C y los fitoquímicos, ayudan a neutralizar los radicales libres y a proteger las células de la piel del estrés oxidativo. Para las personas con vitíligo, esta afección protectora es especialmente valiosa ya que un entorno celular más saludable puede facilitar la repigmentación y reducir la propagación de las manchas despigmentadas. Además de los beta-carotenos y antioxidantes, las zanahorias también contienen otros nutrientes esenciales como las vitaminas B6 y K, el potasio y la fibra dietética. Estos elementos contribuyen a la salud general de la piel y del cuerpo, respaldando aún más la idea de que la zanahoria puede ser una gran aliada valiosa en la lucha contra el vitíligo. Y como si fuera poco, la zanahoria también contiene vitamina C, que es conocida por sus propiedades inmunomoduladoras. Un sistema inmunológico equilibrado es crucial para tratar el vitíligo, ya que se cree que esta afección puede estar relacionada con una respuesta autoinmunitaria. Ahora que conocemos los beneficios potenciales, es importante saber cómo incorporar el jugo de zanahoria de manera efectiva en nuestra dieta diaria. Aquí hay algunas sugerencias prácticas. En jugo fresco. Preparar jugo de zanahoria fresco es una excelente manera de aprovechar al máximo los nutrientes. Puedes combinarlo con otras frutas y verduras para crear deliciosas mezclas y hacer que el proceso sea más sabroso. Smoothies. Agregar jugo de zanahoria a tus batidos matutinos es otra opción fantástica. Junto con frutas, verduras, yogur y otros ingredientes saludables, puedes crear una bebida energizante y nutritiva. Ensaladas y platos. También puedes incorporar zanahorias en ensaladas y platos conocidos para diversificar tu ingesta de nutrientes. Sé creativo en la cocina y descubrirás muchas maneras deliciosas de disfrutar este alimento beneficioso. ¿Recuerdas que al inicio te dijimos que te íbamos a dar una recomendación especial? Ok, descubre Adiós Vitíligo. Si bien el jugo de zanahoria ofrece una base sólida para bordar el vitíligo desde adentro, también es importante considerar el cuidado tópico de la piel. Aquí es donde entra en juego Adiós Vitíligo, un producto que ha estado ganando reconocimiento en la comunidad tratando de manera efectiva el vitíligo. Este producto combina ingredientes naturales respaldados por la investigación para ayudar a reducir las manchas blancas y promover la repigmentación. Además, ingredientes 100% naturales de plantas y frutos amazónicos para ayudar a promover la salud de la piel, lo que lo convierte en un complemento prometedor para el enfoque integral hacia el vitíligo. Es importante recordar que los resultados pueden variar de una persona a otra, y siempre es recomendable consultar a un profesional de la salud antes de iniciar cualquier nuevo régimen de tratamiento. En resumen, el jugo de zanahoria ofrece una forma natural y deliciosa de suministrar a tu cuerpo los nutrientes esenciales para abordar el vitíligo desde adentro. Combinado con un producto tópico como Adiós Vitíligo, puedes adoptar un enfoque integral para mejorar la pigmentación de la piel y enfrentar el vitíligo con confianza. Recuerda que el camino hacia la mejoría puede llevar tiempo y paciencia, pero cada paso que das hacia el cuidado de tu piel es un paso hacia una mayor autoestima y bienestar emocional. Si estás listo para dar un paso positivo hacia el manejo del vitíligo, te invito a explorar más sobre los beneficios del jugo de zanahoria y considerar la incorporación de Adiós Vitíligo en tu rutina diaria. Gracias por acompañarme en esta emocionante discusión. Si te ha gustado este video no olvides darle like, compartirlo con otros y suscribirte para más contenido relacionado con la salud y el bienestar. Nos vemos en el próximo video.